Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y los invitamos para que pasen la baila 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 ¡Fu! 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 ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito paisano! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ese violínico Pacelio Hernández! ¡Qué por el sabor! ¡Báilale, báilale, báilale, macha parrita! ¡Eh, eh! ¡Ahí va la pastilla a guilar! ¡Eso! ¡Ahí va la pastilla a guilar! ¡Un saludo a todos las grandes acciones del plantón, querrero! ¡Ey! 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 ¡Ey Y no se olviden, mi gente Aquí estamos Y aquí seguimos Mientras que sale el baile ¡Oh, Chuchu, Chuchu, Chuchu Eso es todo, mi gente preciosa Gente que no hace raja ni se jade ¡Eh, eh, eh! ¡Salecito, salecito! ¡Sale, eso va que yo! ¡Suega el pueblo sagrado y dice! ¡Eso es todo! ¡Vamos, Chuchu! ¡Sale, eso va que yo! ¡Sale, eso va que yo! ¡Sale, eso va que yo! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Paisano Muchísimas gracias a toda la parejita que están pasando a bailar por ahí ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedó, ahí quedó algo de las niñas de Pelleas, bueno, para todos ustedes paisanos, de la raza que vienen por allá, a la Sierra Sur, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Este pasito, este pasito Esta trompa A ver con él No hay algo bonito Todo su familia Este rejito, este rejito A ver con papalco Por el choriego Sour Eso es todo Eso es todo Recuerden que el tiempo solo Así que hay que disfrutarlo 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 ¡Vamos! 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 Un saludo para el Picasso Valente, ¿por qué? Un saludo para el Picasso Valente. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!